El momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. 9.58, Camila, ¿dónde se metió hoy? Julio, hoy se metieron en Camila de Once Varas los congresistas, pues a propósito del proyecto del senador J.P. Hernández para reducir sus salarios, han surgido varias propuestas que seguramente levantarán ampolla en ciertos sectores. Una de ellas es del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, quien propone que los congresistas puedan tener trabajos alternos, adicionales, lo cual está prohibido actualmente. Es decir, que los representantes y senadores puedan tener otro tipo de ingresos creando empresa o haciendo negocios, teniendo en cuenta que podrían recibir menos sueldo. Varios congresistas ya empezaron a poner resistencia porque creen que esto se prestaría para clientelismo, corrupción. Por ejemplo, la representante Jennifer Pedraza nos aseguró que no puede ser que se bajen de 11 millones de pesos, pero sí puedan impedir millonarias coimas. También supimos que el senador David Luna y otros colegas están evaluando un proyecto para que los congresistas no reciban salarios y que su trabajo sea ad honorem, pero eso sí, que puedan trabajar en sus actividades profesionales. Y en los próximos días el senador Gustavo Bolívar radicará una iniciativa para que a los congresistas les paguen por sesión trabajada. Dos salarios mínimos por la asistencia a una plenaria y un salario mínimo para asistir a una comisión.